y a todas las personas que nos acompañan en esta tarde tenemos acá a nuestro buen amigo y compañero Carlos Grullón Coronel del Cuerpo de Bomberos de Moca En la mañana de hoy, Robinson, nosotros estuvimos en la estación 28 nuestra estación de la defensa civil donde hicimos el lanzamiento de este gran operativo Semana Santa 2022 El eslogan que tiene la central este año es Aprendiendo a salvar vidas y de hecho tenemos un gran equipo preparado desde ya para toda la geografía de la provincia Espaillat que vamos a estar trabajando y vigilando para que nuestros compañeros estén siempre pendientes de los vacacionistas de las personas que se van a dirigir a los distintos puntos de la geografía de la provincia Espaillat y más allá para que las cosas marchen de la mejor manera Nosotros disponemos como defensa civil de 254 voluntarios que estarán repartidos en todo el litoral norte y el municipio cabecera que es Moca en los distintos puntos más vulnerables que tiene nuestra provincia Vamos a enumerar algunos de ellos Por ejemplo en Moca vamos a tener punto de socorro o puesto de socorro también se le puede llamar en lo que es el jumbo, valga la promoción en la sirena también valga la promoción pero es como se le conoce a esas intersecciones por el nombre de esos comercios También vamos a tener un personal en lo que es el cruce de Estancia Nueva en la entrada de Canca a la Reina en San Víctor para las personas que ya van a partir hacia la montaña y la costa y en selva de madera hay posibilidad de que haya también un personal en hincha En lo que tiene que ver con la costa en todos los distritos que tenemos allí en el municipio de Jamao ahí vamos a tener dos buzos profesionales y dos que no están certificados pero que saben de esa situación allí vamos a tener también el ejército nacional En lo que tiene que ver con Gaspar Hernández vamos a contar con el ejército nacional y también con todo el equipo de la defensa civil en Veragua tendremos dos puntos en playa y en carretera y en Magante también nos estará asistiendo la defensa civil y algunas otras instituciones que todavía no tenemos el reporte a mano ¿verdad? y no podemos darlo en estos momentos pero si van a estar allí ¿Tiene usted toda la logística, equipamiento y lo que sea necesario en este momento para dar respuesta de cualquier situación que pueda presentarse en la provincia española? Nosotros siempre hemos dicho que nunca vamos a estar lo suficientemente preparados en algunas eventualidades que puedan ocurrir pero este año la preparación es tal que estamos dotados hasta de helicópteros vamos a tener un helicóptero en Puerto Plata esa es la base principal allí que puede ser llamado en cualquier sitio que ocurra alguna eventualidad y que ellos que nosotros necesitemos de ellos por ejemplo aquí en Moca vamos a tener aparte de 911 tenemos tres ambulancias para cualquier eventualidad que pueden ser llamadas a través de la defensa civil a los teléfonos 809-577-7221 o sea desde ahí le estaríamos despachando a cualquier eventualidad que pueda ocurrir en el municipio cabecera que es Moca en lo que tiene que ver ya en la costa vamos a tener una ambulancia en Jamao a partir de ahí ya serían socorridos Gaspar Hernández y demás por Puerto Plata estamos en contacto con ellos especialmente en lo que son los buzos si nos hicieran falta porque tenemos cuatro en la costa que son ya profesionales otros tantos que también saben de estos meneteres que no están certificados pero que trabajan con nosotros Julio, ustedes tienen como norma a final de la jornada en la tarde, casi noche siempre dar un informe a la población para que esté enterada de cómo marcha la situación cada día a qué hora está previsto ustedes convocar los medios para dar estas informaciones bien, nosotros vamos a tener como tenemos ahora ya en estos tiempos modernos las facilidades que se nos comunique de los distintos juntos donde vamos a estar trabajando vía las redes llámese especialmente el WhatsApp pues todo lo que pase por ejemplo en el día en cualquier parte de la costa lo vamos a saber aquí inmediatamente porque nos lo van a informar lo que hacemos es una recopilación de todo lo que pase en el día para informarlo ya a última hora de la tarde los puestos aquí en Moca van a trabajar de 9 a 4 de la mañana perdón, de la tarde pero en la costa va a trabajar de 9 a 6 de la tarde porque no se pueden cerrar los balnearios antes de las 6 la gente le gusta disfrutar y esa es una hora que ellos entienden que todavía deben estarse bañando y deben estar disfrutando de esa semana de vacaciones que ellos y